La corrupción tiene años siendo uno de los grandes problemas que nos preocupan a las y los mexicanos. Después de la inseguridad y la violencia, es el segundo problema que más nos preocupa a más de la mitad de nosotros. Y no es nuevo esto. Tiene presencia en las elecciones de 2018, forma parte principal del discurso del actual gobierno y fue una de las grandes preocupaciones de la sociedad civil organizada años antes. Así es que creamos el Sistema Nacional Anticorrupción, un organismo del Estado mexicano destinado a coordinar todos los esfuerzos de las instituciones públicas a nivel nacional y en todas las entidades federativas para combatir la corrupción de manera sistemática. Y sin embargo, tres años más tarde de la instalación del Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional, hay un montón de retrasos y avances que no alcanzan a ser suficientes. Los avances en las entidades han sido lentos y han enfrentado obstáculos a cada decisión que se tiene que tomar. Las fuerzas políticas en las entidades federativas han bloqueado decisiones dentro de los congresos, han hecho malas leyes e incluso han disminuido presupuestos. Aún a la fecha están pendientes dos sistemas estatales de instalar a los ciudadanos que representan los intereses de la ciudadanía en general y es muy probable que uno más, Baja California, se integre en esta lista. A pesar de que han pasado tres años de la instalación del CPC a nivel nacional, en los estados aún están pendientes el nombramiento de cinco secretarios técnicos y de cinco fiscales anticorrupción. Apenas en los últimos dos meses, dos fiscales, uno en Baja California y otro en San Luis Potosí, renunciaron y uno de ellos argumentando la absoluta falta de presupuesto en Baja California. Es necesario que las fiscalías tengan los recursos necesarios, no solo financieros, sino también de capital humano y de capacidad de investigación para realmente investigar delitos de corrupción, poderlos procesar y poderlos sancionar. Si no tenemos todas estas piezas en orden, no podemos combatir la corrupción. Más de la mitad de las entidades que dedicaron recursos para el combate a la corrupción desde la Secretaría Ejecutiva, 14 de 29, dedicaron menos recursos para 2020. Es necesario establecer como una prioridad, no solo a nivel nacional, sino en las entidades federativas, el fortalecimiento del sistema anticorrupción para su combate. Hoy en México tenemos a un grupo de más de 50 ciudadanos con experiencia en haber integrado comités de participación ciudadana en las entidades que pueden colaborar en la construcción de mejores mecanismos. Y no puede ser mejor el momento. En enero pasado fue aprobada la Política Nacional Anticorrupción, que no solo le corresponde al gobierno federal, sino también a los gobiernos de los estados y de los municipios, estableciendo cuatro ejes de acción y 60 prioridades de política pública para acabar con la corrupción de una buena vez. Es momento de retomar la discusión en la sociedad civil, en el gobierno, con los empresarios y todos los sectores de la sociedad mexicana para fortalecer al sistema y apostar por terminar con este problema de una vez.